Pero almohadita, hay un accidente, hubo un accidente ayer en esta odeca, entonces huele a leche. Ahora sí vamos a estar, imagínense, fallo yendo en Cali, ya vamos para la montaña. En la sección que más me gusta del supermercado, y creo que llevamos, exactamente, no, vamos en esa sección, apenas, y creo que nos vamos a quedar aquí, vamos a visitar la montaña. ¿Qué está haciendo? Escondiéndome. A ver, ¿cómo lo haces? Sí. ¿Qué se fue? Se fue Ya, 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 ya Se viene a trabajar en casa Una música como del 80 ¿Como me veo? Genial Un actor de Hollywood Un actor de Hollywood ¿Cómo se llama esto por acá? ¿Señor? Kilómetro 26 Kilómetro 26 Un choricito de cerdo Agua panela con canela Una subida más o menos grande Nos bajamos Porque estamos muy pesados Aquí dejamos el carro Y vamos a caminar ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en algo ¿Quién ladra? ¿Quién ladra? Él es Tommy Tommy jugando Por aquí Por aquí es la vista Por aquí es la vista Son los grillos Por aquí Por aquí está el parche ¡Mamá! 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 ¿Te quedas allá abajo? ¿Qué está pues o se va? ¿Talón? ¡Mamá! 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 ¡Mamá!